Columna La Neta por el Neto Nada como un buen postre para el PAN después de la elección interna donde presumieron unidad y un frente común contra sus adversarios políticos. De nuevo desde el rincón de los castigados surge la figura de Cruz Pérez Cuellar, demostrando que lo que le hicieron desde el 2012 al arrebatarle la senaduría y luego mandarlo a la banca para desactivarlo en esta elección, no se olvida. Ayer fue a la Procuraduría General de la República a interponer una denuncia contra su más acérrimo enemigo, Javier Corral Jurado, por supuestos vínculos con la delincuencia organizada a través de su familia. Usted sabe que a denuncias de esas no es algo simple y que puedan quedarse así nomás, no, tienen que ir documentado porque si no se le puede revertir a Cruz. Dijo que hasta hace pocas semanas tuvo conocimiento de los ilícitos que involucran al senador panista, por lo que se enfocó en conseguir las pruebas suficientes para acudir a interponer la denuncia. Llamó al senador un ladrón de la política porque la senaduría fue robada, ya que la elección se anuló y no se inició otro proceso verdaderamente democrático. No descartó que Corral se haya beneficiado con los recursos de procedencia ilícita las veces en que ha contendido, por ello la exigencia de la investigación. Como usted lo quiera ver, ambos son del mismo partido político, uno con cargo de elección popular y el otro militante con derechos suspendidos, pero panistas los dos. ¿Qué más sigue? Esto es lo que sigue. La bronca entre María Antonieta y Jorge Espinosa, porque los votos no le favorecieron a ella en el proceso interno. En su cuenta de Facebook, Pérez Reyes señaló, es una lástima que se organice en elecciones internas en donde tanto militante noble y honesto acude a votar cuando en realidad quien gana se decide en la cúpula por unos cuantos. Estas prácticas políticas solo promueven el servilismo y la simulación como único recurso para acceder a un cargo de elección popular. Lamento profundamente que esa tan necesaria y ansiada renovación estatal haya sido solo una ilusión. La militante panista asegura con ello que en todo momento el Comité Directivo Estatal del PAN siempre manifestó su apoyo a otras candidatas y el terreno nunca fue parejo. En tanto, Jorge Espinosa, líder local de los panistas, insiste en que tras el ejercicio del pasado día 22 de febrero, el PAN llevó a cabo un ejercicio democrático que no ocurre en otros partidos. El proceso se llevó a cabo sin incidente alguno y el PAN sale fortalecido para hacerle frente al proceso constitucional. Así la neta, no vemos cómo se atreven a decir que salió unido si una militante activa como lo es María Antonieta no estuvo de acuerdo con el proceso. Quien dulcemente se expresó del proceso interno del PAN del pasado domingo fue la dirigente local del PRI, Mayra Chávez, al decir que estaba contenta por la elección de sus candidatos. O sea, ¿cómo? Ya nos perdimos. Su declaración quedó ahí, ya que se aplaudió lo que llamó un proceso democrático porque, a diferencia del que ella dirige, ahí sí existen contrincantes disputándose la misma posición. Lo mismo opinó del resto de los partidos como Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social, Partido Nueva Alianza y el Partido de la Revolución Democrática, puesto que todos ellos representan un abanico de opciones para el electorado que piensa y decide diferente. Reiteró que el revolucionario institucional se logró poner de acuerdo desde tiempo atrás respecto a sus abanderados y las personas a las que postulará cuentan con experiencia comprobada y efectiva en el servicio público y al interior del propio partido, por lo que insiste en que ofrecerán una campaña propositiva y del cual saldrán airosos. Por lo que sabemos, ni Memo Quijas, ni Urias Cantún ni todos aquellos priistas de Hueso Colorado opinarán igual que la Dulce Mayra. Ya se pusieron de acuerdo el SAT y el INE para garantizar, según ellos, transparencia y fiscalización de las elecciones de este año a través de un convenio de colaboración cuyo objetivo es garantizar el óptimo y oportuno intercambio de información y documentación entre ambas instituciones para el cumplimiento de sus respectivas atribuciones. En el Padrón Nacional de Proveedores se tienen registrados 5.871 proveedores en poco más de 30 días que entró en funcionamiento, lo que contribuye a garantizar la equidad y la transparencia de los comicios, así como mayor verificación de la rendición de cuentas por parte del Estado mexicano. Con la firma del convenio se inicia una nueva etapa de colaboración entre ambas instituciones. El instrumento permitirá al INE acceder vía web a la información del SAT, para validar que los partidos y candidatos lleven a cabo operaciones con personas debidamente acreditadas en un lapso muy breve. Todo parece indicar que se cierra el círculo para evitar dinero mal habido en las campañas, pero nada está dicho. La neta